El tema de si podemos tomar o no bebidas alcohólicas es uno que crea mucha controversia entre la comunidad cristiana, pero yo creo que es uno importante en el que la Biblia habla en cuanto a si podemos o no y en qué cantidad, y un tema en el que debemos desarrollar convicciones personales y bíblicas que nos permitan manejar este tema con conciencia limpia, tranquila, delante de Dios. ¿Cómo convencer a mi esposo de que no conviene tomar bebidas alcohólicas? Sabemos por la palabra de Dios que en los tiempos bíblicos se consumía vino. Lo vemos en las bodas de Canaá y vemos al Señor convirtiendo agua en vino. Vemos también en los evangelios en Juan 4, 46a. Entonces vino otra vez Jesús a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. De manera que hay cierta controversia en cuanto al contenido alcohólico del vino de aquellos días y el vino de hoy. Pero era vino, no era agua, no era jugo, era vino. Igualmente vemos en primera de Timoteo 5, 23 a Pablo diciéndole a su discípulo, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Por otro lado, vemos también que el consumo excesivo de alcohol, de bebidas alcohólicas, estaba prohibido. Lo vemos en Efesios 5, 18 de nuevo al apóstol Pablo diciendo y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del espíritu. De manera que vemos en el Nuevo Testamento es suficiente para darnos cuenta. Primero, que había consumo de vino entre estos hombres y mujeres y que tenía aún ciertas condiciones medicinales sanativas para la digestión de Timoteo. Y a Pablo también diciendo de que no convenía tomar en el seso, que no convenía embriagarse. De manera que yo creo que tenemos suficiente información para asumir una posición en cuanto a esto. Y muchos cristianos a lo largo de los tiempos han elegido abstenerse completamente de las bebidas alcohólicas, incluyendo el vino, la cerveza, porque ellos entienden que basados en estos textos no conviene. Quizás se basa en el hecho de que donde yo sé que es suficiente, donde yo sé que no cruzo la línea de embriagarme, que es lo que se prohíbe en la palabra de Dios. No se prohíbe el que consumamos vino, pero sí se prohíbe el embriagarnos. Y es evidente porque una persona embriagada pierde todo sentido de dominio propio, de autoridad sobre sí mismo. Y hemos visto cómo se comporta una persona embriagada, una persona borracha. Dice disparates, pierde el control y dependiendo la cantidad de alcohol en su sistema, pues puede llevar a situaciones extremas. De manera que entendemos y respetamos esa posición. Conocemos a muchos pastores, a muchos líderes de la iglesia que prefieren consumir cero bebidas alcohólicas y los encomendamos por eso. Yo creo que es una medida sana, segura, que me da paz de conciencia y que me garantiza que yo no voy a verme nunca en una situación como esa. Lo que sí tenemos que tener cuidado es el no asumir una posición en cuanto a este tema que la Biblia no establece. Cuando ahora yo elijo no beber, pero entonces entiendo que ningún otro cristiano debe beber, ahí tengo problema porque la Biblia no lo prohíbe. Yo no soy más santo que Dios. Mi opinión no está por encima de la opinión de la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos que cuidarnos. Yo conozco igualmente a creyentes que consumen alcohol y se toman una copa de vino, dos copas de vino en una celebración, en una reunión, en una actividad familiar. Y ellos lo hacen con limpia conciencia y lo hacen con control, con dominio propio. Y nunca los he visto embriagados ni dando señal de que están fuera de sí ni de control. Igualmente he visto algunos hermanos que se toman una, dos, tres, cuatro, cinco copas de vino y quieren llenarle las copas de vino a los otros que están en la mesa. Y a ese hermano lo he visto ya con la lengua pesada, riéndose un poquito de manera descontrolada y ya podemos darnos cuenta de que ha cruzado la línea. Yo creo que cada uno debe tomar su posición en cuanto a esto. Cada uno debe encontrar su lugar. Sé de hermanos y hermanas que eligen no tomar nada porque vienen de un trasfondo de alcoholismo. O sea, que ellos fueron bebedores antes de conocer al Señor o que su padre o su madre u otros familiares fueron alcohólicos y ellos quieren mantenerse completamente alejados de todo lo que tenga que ver con eso y les recuerde esas situaciones familiares. Y eso hay que honrarlo, hay que respetarlo. Lo que tenemos que aquellos que elegimos no tomar, aquellos que elegimos no tomar, tenemos que tener mucho cuidado de no pasar una ley y una regla en cuanto a ese tema. Esta esposa que escribe quiere convencer a su marido que no conviene tomar. No sé cuál es el caso del marido, si él toma exceso, no sé si él es alcohólico y ella entonces está queriendo tratar de convencerlo de que esto no conviene, de que esto no es bueno, que esto le hace daño y hace daño a los que están a su alrededor. O quizás ella simplemente entiende que como matrimonio cristiano ninguno de los dos debe tomar. Entonces no te puedo responder específicamente y no puedo decir que tu pregunta tiene la respuesta que tú esperas. ¿Cómo convencer a tu marido? Quizás no lo debas convencer. Quizás debe ser un tema que hay que dialogar, hay que pedir consejo a otros y dependiendo del trasfondo de tu esposo, de su experiencia personal, de lo que él ha vivido y tú también, pues deban asumir la posición de no tomar ningún tipo de bebida alcohólica. Si ese no es el caso, yo conozco cristianos que no vienen de un trasfondo de alcoholismo, nunca han experimentado eso y ellos se dan el permiso de tomarse una copa de vino un día en una comida o dos copas quizás y para ellos no les de tropiezo, para ellos no les de problema de conciencia ni de pecado. Entonces nosotros no podemos imponerle a ellos lo que la palabra no le impone. De manera que este es uno de estos temas que, aunque es controversial, no debería serlo porque la Biblia habla de este tema de manera clara. Este no es un tema que cae en categoría de área gris o de no estar claro en la palabra y cada uno tener que determinar su posición. Aquí tenemos la libertad de escoger beber o no beber, pero si escogemos beber, hacerlo en moderación porque la palabra sí nos prohíbe embriagarnos por todo lo que eso conlleva. De manera que espero que esto nos aclare este tema. A fin de cuentas sabemos que estamos aquí, no para nuestro deleite, no para nuestra felicidad, no para pasarla bien tomando esto o aquello, sino para glorificar a Dios. Así que en tu caso particular, ¿cuál de estas situaciones glorifica más a Dios en tu vida? Biblia. Matrimonio. Familia. Firme sobre la roca. Con Fausto González.